Damas y caballeros, Barbie es un rotundo éxito, eso no tengan la menor duda, más de mil millones de dólares lo avalan. Sin embargo, hay un país que ha destruido de forma brutal a esta película, que la ha despedazado y que nunca decepciona. Damas y caballeros, con ustedes, Corea. Rotundo fracaso, Barbie no logra vender ni medio millón de entradas en Corea. Chicos, amo a los coreanos, qué tremendo país, haciendo el trabajo que el resto de países no pudo hacer. Y fue destruir a Barbie. Esta gente despedazó de forma brutal a Barbie, tal y como lo hicieron con La Sirenita en su momento. Recordemos lo siguiente, La Sirenita fracasa en China y Corea por el racismo de ambos países. En Disney están sorprendidos. La compañía no creyó que los países asiáticos respondieran de forma tan negativa al casting de Hailey Bailey como Ariel. Chicos, los coreanos están basadísimos. Se los repito, esta gente es simple y sencillamente legendaria. Ya destruyeron a La Sirenita, ahora destruyeron a Barbie. Y atentos, porque incluso aquí hay artículos que no los dicen. Barbie no triunfa en todo el mundo. Hay un país en el que es un fracaso en taquilla. Damas y caballeros, ya saben de qué país se trata. Corea. Incluso aquí no los dicen. El tabú del feminismo ha hecho que la cinta de Greta Gerwig se haya visto superada por otros estrenos locales. El tabú del feminismo. Simple y sencillamente los coreanos no compran ideologías que dividen a la sociedad tal y como el feminismo lo hace. Los coreanos están en otro nivel. Los coreanos están super basados. Cuando tú llegas al aeropuerto de Incheon en Seúl, Corea del Sur, en ese aeropuerto te reciben robots, chicos. Así de simple y sencillo. Imagínense la brutal diferencia. Tú llegas a un aeropuerto donde te reciben robots literalmente, pero luego regresas a tu país, América Latina, o incluso a algunos países de Europa y te encuentras a perros pegados en mitad de la calle. Esa es la brutal diferencia. Por lo tanto, chicos, básicamente en Corea del Sur viven en el futuro. Y es por algo, no es casualidad. Ahora, aquí nos mencionan. Aunque parezca que cada vez más vivimos en un mundo globalizado, lo que es cierto en muchos aspectos, también es verdad que cada país del mundo es diferente. Y lo que en ciertas partes del planeta es todo un éxito en taquilla, en otras no está funcionando tan bien como se esperaba. Precisamente lo que le ha ocurrido a la Barbie de Greta Gerwig. Tal cual, chicos. Miren, aquí nos quieren vender una publicidad barata. No. Ahora, aquí nos ponen. Pues aunque en la taquilla global la cinta protagonizada por Margot Robbie lleva recordados más de mil millones de dólares, los expertos se han fijado en que en Corea del Sur la taquilla de la cinta podría considerarse un fracaso comercial, ya que solo ha conseguido acaparar el 3.8% de la taquilla y se ha visto superada por otros estrenos a los que ha adelantado en el resto del mundo. Imagínense nada más, chicos. Esto es una brutalidad. O sea, prácticamente nadie fue a ver esta porquería en Corea del Sur. Imagínense. Esto es lo que se debió haber hecho en el resto del mundo, en el resto del planeta. Pero, chicos, ¿qué se puede esperar? Yo ya no puedo esperar nada de Occidente, la verdad. O sea, cada día que espero algo de Occidente siempre acaban decepcionándome. Pero Corea del Sur nunca falla y no perdona este tipo de ridiculeces tal y como lo hicieron con la sirenita. Les recuerdo, esta gente despedazó a la sirenita de The Walt Disney Company. Y recordemos una cosa. Disney, en su desesperación, intentaron poner a Daniel de The New Jeans. A ver, yo recuerdo muy bien cuando hice este video de cómo ellos hacían la publicidad falsa, publicidad engañosa poniendo a la chica de The New Jeans. Y muchos no conocían a la banda. Ahorita que ya sacaron la canción esta de Super Shy, Super Shy, ya me imagino que ya muchos de ustedes conocen a New Jeans, ¿no? El punto es que este es un grupo de K-pop que lleva un año aproximadamente y que ha crecido como la espuma. Y que prácticamente es sumamente popular y que ahora ya es uno de los grupos más famosos del mundo entero. Imagínense. Entonces, este grupo que es de la misma agencia de BTS, es tan popular, tan famoso, que en The Walt Disney Company utilizaron a Daniel, una de las integrantes del grupo, para hacer la voz de Ariel, de la sirenita. Y bueno, ellos creían que con esto la película se dio un éxito porque básicamente ponían la publicidad, en lugar de poner a Hailey Bailey, ponían a la chica de The New Jeans, a la chica del grupo de K-pop. Y adivinen qué ocurrió. No les funcionó. Al contrario, los coreanos se sintieron engañados, se sintieron estafados y terminaron no yendo, no acudiendo a las salas de cine y destruyendo a esta absoluta porquería de la afrosirenita. Al punto que recordemos que los acusaron de racismo. Increíble, chicos. Pero bueno, básicamente esto fue lo que pasó. Y ahora también le han dado con todo a Barbie. Aquí nos comentan, tal como informa The Guardian, en Corea del Sur, Barbie solo ha conseguido vender unas 500 mil entradas de cine. Mientras que otras películas como Misión Imposible ha vendido más de 3.6 millones de tickets. Imagínense nada más. Y ahora, aquí nos dicen, ¿y esto por qué? Mientras que en el resto del mundo Barbie está trayendo a las personas por su narrativa feminista, falso, esto no ha sido así. De hecho, recordemos muy bien, esto es, digamos, un artículo que busca manipular ligeramente la verdad. Ahora, es muy importante aclarar que los de Mattel precisamente intentaron ocultar el hecho de que esta era una película feminista. Recordemos muy bien que intentaron ocultar toda esta propaganda progre, propaganda woke. Hicieron hasta lo imposible para que no se notara del todo. Al final del día, obviamente, tú vas a ver esta película y hasta tiene, hasta cierto punto, un mensaje medianamente misándrico por momentos, ¿vale? Entonces, imagínense. Sin embargo, pues básicamente, ellos llevaron una campaña publicitaria que realmente fue muy buena. Realmente es tan, pero tan buena que yo les puedo asegurar que el resto de compañías, incluyendo a The Walt Disney Company, intentarán imitarla. Eso es algo que se los garantizo, chicos. Es decir, que el resto de empresas, Progress, van a tratar de copiar el modelo de Barbie. Así que por eso, más que nunca, todo este tipo de información es mucho más valiosa, ya que pues hay que analizar cada película más a fondo, incluso desde antes de su lanzamiento. Porque cosas como La Sirenita, o la porquería de la afrocampanita, o el hada afro y calva de Pinocho, o basuras absolutas como La Blancanieves Latina. Esto quizás ya no vuelva a pasar. Y no nos enteremos del woquismo hasta que la película vea la luz. Imagínense nada más, es muy probable que eso sea lo que comience a suceder a partir de ahora. Entonces, chicos, básicamente aquí nos dicen, más allá del feminismo, no obstante, aunque el hecho de que la película de Greta Gerwig sea abiertamente feminista, haya complicado la taquilla de Barbie en Corea del Sur, no es la única razón. Pues tal como ha explicado un crítico de cine, Corea del Sur es un mercado único a nivel mundial. Bueno, a ver, les repito una vez más, los surcoreanos están muy basados y de hecho atentos. Nos comentan, esta característica de la cinta, el hecho de que sea feminista, es lo que está provocando que los surcoreanos la rechacen. Pues en este país asiático, la palabra feminista está asociado a un comportamiento rebelde o radical. Lo es. Pero les repito una vez más, el feminismo no busca igualdad bajo ninguna circunstancia y al final del día la película de Barbie lo demuestra. Les recuerdo que esta película básicamente nos termina demostrando un mundo ideal de las feministas que es casi casi con ellas teniendo superioridad. Entonces, el feminismo en realidad, aunque digan que busca igualdad porque eso lo dice en el papel, cuando nosotros vemos el comportamiento de la gran mayoría de las feministas, claramente no es así. Pero esto es algo que hemos visto hasta el cansancio, ¿vale? Ahora, aquí nos dicen también esto. De hecho, Corea del Sur es uno de los países con más brecha de género del mundo. Vaya ridiculeza esto. A ver, muchos de estos progres ya quisieran vivir en Corea del Sur y no en sus sociedades que se están derrumbando y desmoronando como por ejemplo California. Como por ejemplo Nueva York también. Que yo sé que parece uno piensa California, astro, pero por Dios mío, California, ahí está Hollywood. Vayan a California y véanlo con sus propios ojos. Realmente se está desmoronando. California está lleno de vagabundos. California, la gente está huyendo de ahí. Hay un éxodo masivo. Lo mismo Nueva York. Nueva York está muy mal. París está fatal. Entonces, todas estas ciudades progres están derrumbándose por completo porque su modelo político, social y económico no funciona. Es un desastre absoluto. Los progres buscan supuestamente el progreso pero al final siempre terminan llevándonos a los capítulos más oscuros de la historia. Esa es la cruda realidad del progresismo. Siempre nos terminan llevando al pasado, nos terminan retrocediendo, terminamos involucionando como sociedad. Pero bueno chicos, eso ya es otro tema. El punto es que los asiáticos que están súper basados y les repito una vez más, Corea del Sur, Seúl de hecho, Seúl es una de las ciudades más tecnológicas que se pueden imaginar. Hay cafés robots, hay hoteles robots, el aeropuerto es espectacular, hiper futurista, uno de los cinco mejores aeropuertos del mundo. El metro, el sistema de metro es legendario, uno de los mejores sistemas de metro del mundo. La ciudad de Seúl, en general, el país de Corea es hiper eficiente, tienen tren bala. Imagínense, de hecho, es si no me equivoco, el país con mejor conexión a Wi-Fi de todo el planeta Tierra, con las mejores velocidades del mundo. Imagínense nada más. Y además, por si fuera poco, creo que también tienen el mayor porcentaje de personas conectadas o con un teléfono inteligente a nivel mundial. Tú vas en el metro y hasta los viejitos están utilizando un celular. Todos. O sea, la inmensa mayoría de personas es muy raro encontrarte a una persona que no tenga un teléfono móvil. Por lo tanto, los coreanos están hiper conectados. Cosa que obviamente el resto del mundo no está así. Créanme, cuando se los digo, con tan solo ver cómo viven en Seúl, que por cierto, tienen un estilo de la moda espectacular, la gente se viste de traje. Creo que es el país con personas mejor vestidas que haya visto en mi vida, superando Europa, pero de lejos. Entonces, imagínense, claramente Corea es súper brutal, súper legendario y esta gente sabe muy bien lo que hace y lo que están haciendo es humillar a todas estas porquerías progres de Hollywood. Gracias y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.